Bueno, desde el Consejo Deliberante, un pedido también de la Dirección General de Cultura, con todo el personal, ha sido el pedido de reconocer a una gran persona, un gran locutor que dejó marca en todos los jujeños al escuchar su voz. Así que bueno, era el pedido de dedicarle a Ciudadanos Postmortem a nuestro querido Perro Solis. Sí, la verdad que algo muy emocionante, una persona tan grande, esta intención, un gran amigo de todo. La verdad que a mí me trae grandes recuerdos porque yo viví en un pueblito allá en 19 de octubre y realmente prender la radio y escucharlo al Perro Solis, creo que a todos nos enorgullece, tener una persona con tanta llegada a toda la gente y que bueno, hoy el reconocimiento en el Consejo Deliberante fue muy emotivo y acá ver la entrega a la familia, este instructivo a través del Consejo Deliberante y esta placa, la verdad que fue muy emocionante. La verdad que vi a los hijos escuchar y ver este video hermoso que se preparó y con lágrimas en los ojos recordar a una persona que tanto tiene que ver con todos los jujeños. Bueno, una importantísima celebración que hace a nuestra identidad, a nuestra historia y en estas vísperas la tradicional serenata que vivimos año a año que significa una hermosa oportunidad para el público, para tomar contacto con los artistas locales, con el arte de Jujuy y que se disfruta tanto, se aplaude y vemos que la energía que mueve y la presencia es muy importante. Sí, muy agradecida la figura del doctor Aguiar. Bueno, lo importante para mi esposo era el reconocimiento de ayudar a la gente, más que nada, la alegría del día a día, a pesar de las dificultades que había pero también los momentos lindos, caminó Jujuy, conoció mucho las necesidades y las bellezas que tenía en Jujuy y la gente de Jujuy en especial. Recibió mucho cariño y bueno, murió como él, en lo que a él le gustaba, en lo que a él amaba. Siempre dije que Dios le permitiera terminar sus días trabajando, en lo que él amó toda la vida y le dio esa gracia. Sí, la verdad que un gusto poder participar de esta tradicional serenata a la ciudad de San Salvador de Jujuy iniciando los festejos de sus 431 años. Y en este caso con un evento especial, reconocer a la figura del perro Solís que ha sido declarado por el Consejo Deliberante el día de hoy como ciudadano distinguido post-mortem. Poder compartir con su familia. La verdad que los que tuvimos la posibilidad de conocerlo le tenemos un gran aprecio, pero de una manera u otra ha penetrado en los distintos hogares, con su programa de radio tan temprano, entrando en cada casa y de alguna manera compartiendo ese cariño que profesaba hacia la gente y por supuesto hacia su ciudad. Así que saludar a toda la familia del perro, agradecer su trayectoria, su trabajo y por supuesto invitar a todos los jujeños a acompañar lo que son los festejos de los 431 años de nuestra ciudad.